Hola, hola chicas y chicos de Taller de Lectura Sanar el Alma ¿Cómo están? Aquí saludándolos Aida Flores desde el puerto de Veracruz una vez más para hacer nuestro taller de lectura Sanar el alma. Estamos haciendo la quinta reunión y pues estamos súper contentos porque ya vamos a entrar por fin, por fin los pórticos, el pórtico de Adán. Y bueno, ¿Qué estamos haciendo para las personas que no saben de qué va el tema y es la primera vez que que ven esta esta charla, ya sea por YouTube o en cualquier plataforma que va a estar, van a estar viéndola. Estamos haciendo el taller de lectura Sanar el alma en base a un libro precioso que es este, con referencia y base de nuestro taller Sanar el alma de Raph Daniel Hinnerman. Raph Daniel Hinnerman se dedica a escribir libros, hace poesía, pinta y cosas sagradas, ¿No? Así que bueno, él nos ha escrito varios libros, tiene en su, en su haber, que nos ha compartido y estamos haciendo ahora Sanar el alma. Les quiero presentar los libros que que tengo impresos. Tengamos este, tenemos este otro que es el de siete mujeres profetas, recomendado sobre todo para las chicas, para que logren verse a través de los ojos de, de las profetas, del pueblo de Israel. Y quiero hacer un recordatorio que todo lo que hago en el taller del arte, el taller de lectura Sanar el alma no tiene nada que ver ni con religión, ni con dogma, ni con paradigma, ni nada de eso, eso a mí me da ronchas. A este, ahorita les explico por qué. Y también el Raph Daniel tiene este libro precioso que se llama El Arte de Soñar el Mundo, esos sueños que, que sueñas y que pueden hacerse realidad. Otro libro de los, de mis favoritos, ya saben que es mi favorito. Este es mi libro favorito, es Abiel, este es, este libro de Abiel es uno de los libros que Raph Daniel hizo, y este te lleva de un camino de Shalom y libertad, de lo divino en que soy, a lo divino que hay en mí, lo escribe Raph Daniel así, tal cual, aquí abajo. Y este se trata de llevarte como de una escalera, en paso a paso, a encontrar Shalom en ti. ¿Y qué es Shalom? Algunos lo traducen como paz, pero eso queda muy verde. En realidad, Shalom quiere decir completitud, plenitud. Esa cosa de, 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 no separatividad, ni con, obviamente, ni contigo, ¿no? Y sobre todo, a veces nos sentimos hasta separados de nosotros mismos. Pero bueno, no voy a entrar en el tema de Sabiel, solamente los quiero comentar. Tenemos aquí a Sabiel, tenemos el arte del sueño del mundo, tenemos siete mujeres profetas, y tenemos el, la base de nuestro taller, sanar el alma, me encanta sanar el alma. Tenemos otros que no tengo en versión impresa, lo tengo en versión digital, que son siete señales de tránsito divinas, siete maravillas de la medicina divinas, un puñado de respuestas para un montón de preguntas. Y tenemos otro, que tampoco lo tengo en versión impresa, pero lo tengo en digital, y es precioso, se llama La plegaria del camino. Este libro, La plegaria del camino, lo hizo Rap Daniel hace poco, lo, digamos, lo presentó, lo dio a conocer más bien porque no hizo una presentación como los otros libros, pero en La plegaria del camino hice un, una charla que se llama A través del obstáculo, en el cual va incluido el libro digital, este, un combo entre la charla y el, y este libro digital, se los hiper, hiper, recomiendo, si quieres adquirirlo, me dices para que te mande tanto la charla como el, como el libro digital, me vas a escribir, luego te voy a poner mis links. Y la plegaria del camino es preciosa, muchas, algunas personas ya saben de qué habla la plegaria del camino, pero más allá de eso, no es un camino, y sí, no, porque todo es paralelo, que vamos transitando de un punto a otro, como de manera física, sino también es el camino que hace el alma desde que baja, digamos, a este plano denso, desde que encarnamos, hasta que sale de la encarnación en su propio proceso evolutivo. Y bueno, les digo que el tema de la religiosidad, soy antireligión, antidogma, antiparadigma, porque estoy muy convencida de que todo lo que se estanca, se pudre. Entonces, tú pones agua en un bote y como la misma naturaleza del agua, crea bichitos, ¿no? Llega un punto en que ya esta agua ya no sirve, a menos que sea agua salada, obviamente. Pero el, desde mi punto de vista, el tema de la religión y el dogma es algo que atora muchísimo, dependiendo de dónde lo veas y dónde estés, ¿no? Yo considero, desde mi punto de vista muy personal, puedan estarnos de acuerdo, y todos para bien, que todos ocupamos creencias, sí ocupamos creencias, pero ocupamos creencias para sostener el modelo de la vida que nosotros llevamos. Pero más allá de la creencia, o sea, hay más allá de la creencia, y más allá de la creencia es expandir, expandir tu conciencia, expandir tu percepción, expandir la manera como te vas relacionando primero contigo, después con los de afuera, y el aspecto de cómo te relacionas con la divinidad, tiene que venir desde adentro de ti, todo lo que tiene que ver con temas de religiosidad, normalmente está en referencia externa, está afuera de ti, afuera lo que me dijo no sé quién, afuera esto, afuera lo otro, entonces todo lo que ves afuera, eso en realidad hay veces que en lugar de hacerte sentir libre, tranquilo, y poder ir avanzando, se te genera así como una carga, un yugo, una cosa tremenda, ¿no? Entonces, también para saber caminar, como decía Maga, en una de las, en una de las charlas iniciales, para saber pensar y para saber decidir, obviamente tenemos nuestra base fundamental que es la Torah, ¿no? Entonces, Torah sí, pero lo voy a decir como tal, una cosa tremenda, pero que la Torah no te atore, que la Torah sirva para, como una base, un soporte, que te va a dar todas las herramientas, toda la pauta, toda la fuerza, toda la energía para expandir, para expandir a ti mismo, ¿no? Que la divinidad que tú eres, logre iluminar, logre alumbrar. Entonces, hasta ahí, porque quiero, por favor, que nos ayude Maga con un pequeño comentario sobre en dónde vamos ya con nuestro libro Sanar el alma. Así que bienvenidos todos al taller de lectura Sanar el alma, coordinado por ahí de flores, pero no es monólogo, todos aquí podemos hablar, todos los que tenemos el libro, y aunque no tengas el libro, si algo de lo que estamos comentando te ha sentido, te resuena, sienten la libertad de comentar aquí en nuestro examen de, ay, qué mal lo dijo, no, 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 no. No estamos aquí en modo egoteca de, ay, si lo dijo bien, no lo dijo bien, ay, pobrecito, no entendía nada. No, así, aquí no funciona esto. Así que, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos todos, bienvenidos los que van a escucharlo en diferido. Adelante, Maga. Ay, pues bueno, para mí ha sido, bueno, está siendo un, un sendero en el cual, ay, poco a poco va bajando información, ¿no? Como bien dices, primero lo conozco, después lo comprendo para poder aplicarlo, ¿no? Y, pues, al día de hoy, te digo, lo que más me ha llenado hasta ahorita es el tema del dar. Siempre creo que es la tercera, cuarta vez que lo digo, pero para mí es súper importante. Yo que por ahí, ahí yo tenía ahí un, un vacío, ¿no? Que, que tenía que, que, que compartir con los demás. Y como bien dices, hay que saber con quién compartir, porque no todos son, son vasijas. Entonces, eso es como que lo que, lo que llevo así como estandarte y pues sobre todo la, la parte de, de, de Hashem, que nunca me suelta de la mano, ¿no? Que obviamente me tengo que implicar muchísimo, pues, para hacer esa vasija. Gracias, Maga, gracias. Naye, ¿quieres comentar algo? Bueno, pues, yo estuve dándole como que un, un repasito al, al libro, y, este, les decía el vier, fue el viernes, les decía que hasta estaba llorando, porque me gusta mucho como, como va describiendo cada, cada parte, y me encantó cuando habla acerca de que, de que a veces estás como muy en el afuera, ¿no? Que estás como distraído en temas de allá afuera, que puede ser a la mejor, pues, algo que te preocupe, algo que te llame la atención allá, ¿no? Siendo que, como para poder sanar tu alma, y para poder sanar todo lo que hay acá adentro, pues, tienes que estar más en ti, ¿no? Para poder estar más en, hablaba de la palabra briut, briut, ¿no? Que es creabilidad, algo así de creabilidad, ¿no? Entonces, me encanta esa parte cuando habla. Ajá, me encanta eso de, de ser creable, o sea, de poder usar eso de lo que fuiste hecho, de lo que estás dotado, y no de estar viendo afuera, ¿no? Porque si estás viendo afuera, pues, estás bien distraído, y no estás entendiendo, pues, el propósito y de lo que estás hecho, ¿no? O sea, me, me gustó mucho eso, cómo lo, lo fue describiendo, me encantó con eso. Ahorita me quedé. Muchas gracias, Nadia. ¿Alguien más quiere comentar? Joyce. Hoy es, yo he escuchado los videos, y es el primer vivo que estoy, y yo lo que trato cien por ciento es la conexión con, con la conexión, yo de verdad que he aprendido a a conversar con él, y a decirle lo que siento, que me muestre el camino, y yo he dicho, muéstrame el camino, Achem, estoy en tus manos, confío en, en, confío en lo que va a suceder, y es algo maravilloso. Solo se dan las cosas, solo se presentan hasta las palabras en tu boca. Cuando tú no sabías cómo decir algo, y, y sale todo en armonía, con paz, no con dolor, no con rabia, no con sentimiento, sino que algo tan lindo que me ha pasado, que puedes decir tu sentir, y de la mejor manera. Entonces, esa, encontrar esa, esa paz mental, que he rescatado de lo que hemos leído, y de los videos, ha sido maravilloso. Estás apagada. Gracias, Joyce, gracias, muy amable por compartir, y si alguien quiere comentar algo más, ahora es el momento, o, Joyce, ¿qué te parece? Si no comentan, podemos empezar con el pórtico de Adam, a leer, ¿o tienes ahí? O alguien que tenga el libro ahí, ah, sí lo tiene, sí lo tiene Joyce. ¿Qué página es? En el, en el, en el, 79 en el impreso, perdón, sí. 79 en el digital, 77 en el impreso. Ah, perdón, perdón, es que yo lo imprimí. Nos enredamos, pero es lo mismo, en 77, yo lo imprimí, yo lo imprimí ordinariamente, perdón. Gracias, 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 y muchas gracias a todos los chicos que están entrando, que lo disfruten, Marce, Ofe, Antonio, Zaira, Eli, Magda, bienvenidos. Gracias, y los demás que ya estábamos aquí, seguimos, gracias. Bueno, vamos a empezar con los, el pórtico de Adam, a ver, a ver, ¿qué, qué nos dice Daniel acá? Adelante, Joyce. Ya, pórtico de Adam. La creación de Adam, la impronta divina y la forma del armónico y perfecto para hacerme caminos de chalón. Adam perdió el tiempo y por ello es enviado a conquistar el espacio para hablar con propiedad de sanar el alma. Necesitamos ante todo definir de qué dolencia sufre el alma nuestra, de qué es necesario hacerla sanar. Para ello, nada mejor que ir al inicio de todo, a la primera de las almas, Adam, el hombre primordial, cuya alma abarca incluye las almas de todos los que vendrán de él. Es un alma colectiva que se constituye en todas las almas humanas que encarnarán a lo largo de toda historia en este mundo de la acción. Así que vamos a buscar qué le duele al alma primera, desde la creación del hombre y de la mujer y la puesta en marcha del proyecto humanidad. Estamos al inicio de nuestro camino. Hablemos de Adam, del primer hombre que es todos los hombres, cuya alma incluye todas las almas, toda su peripecia vital hace las veces del arquetipo, de mapa capaz de resolver el laberinto, en las peripecias vitales de todos. Nos encontramos en el sexto día de la creación, en que todo está listo para adquirir forma y realidad. Falta un rato para que el viernes culmine con la puesta del sol y así entrará la creación a su primer chabat. Entonces nos dice Bereshit, Génesis 1,26 y dirá Elohim. Haremos Adam con nuestro Selem y de acuerdo a nuestro Demut. Adam no tiene traducción. Es el nombre perfecto con que define el creador a su criatura humana. Haremos su nombre entonces con nuestro Selem. ¿Qué es el Selem? En el hebreo de hoy, fotografiar se dice Let Salem, verbo del que Selem es raíz. El Selem divino es la impronta, la semblanza, en términos simbólicos de Dios. Eso divino que buscamos en el semblante de alguien más, que nos inspira de inmediato confianza. Dice a Chem que va a ser el hombre con su semblante, con semblante divino. Cuando hallamos un hombre en cuyo rostro no ilumina lo divino, podemos saber que hay algo en él que ha oscurecido su Selem. Algo que está en conflicto con su propia esencia y le está haciendo mal. La distorsión o la desaparición sensible del Selem son signos de enfermedad, de alma que suplica sanación. El Selem de Elohim, que da armonía divina a las formas del hombre. Y no sólo con el Selem divino, sino también Kid Mut Tenu. De acuerdo a nuestra apariencia, dice Elohim, que hará al hombre con nuestro Demut. Así dice que lo hará. No lo creará en el mundo de la creación o que lo formará en el de la formación, en el mundo de la acción que aún no parece estar inaugurado. Estamos antes del primer Chabad. El mundo de la acción no ha colapsado, no se ha revelado todavía. De hecho, todo lo que hay es aún en el mundo de la creación y hay también tiempo que conecta todo lo que hay con el mundo de la formación, con la variabilidad y la sucesión. De modo que el creador dice, una vez que la creación en el nivel de Bria Creación está completa, haremos. El proyecto es hacer en el mundo de Asia de la acción. En Bria Creación en realidad ya hay tiempo, pero no como el que nosotros concebimos, porque la Torah habla de que se hizo de noche y se hizo de mañana. Y eso ocurrió en un mundo en que no hay aún sol y no hay luna y no hay realmente nada. Y aún así transcurrió tiempo y se hizo de noche y se hizo de mañana. Y lo que se hizo es un día. Y está el tiempo tal como lo explicamos en el mundo de la formación. Y está también ese tiempo primordial que abarca en simultaneidad todos los tiempos. La Kabbalah enseña, por ejemplo, que cada uno de los siete días de la creación primordial se proyecta a mil años y que por consiguiente de la comprensión cabal de texto correspondiente a cada día de la creación podría derivar una comprensión de todo su milenio correspondiente. Tal que estando hoy en el último cuarto del sexto milenio, si logramos comprender lo que ocurrió en el último cuarto del sexto día de la creación previo a la puesta de sol, que es cuando el hombre es creado y de ahí en adelante, y suboceamos en los secretos de esos instantes eternos, vamos a poder escribir la historia de nuestros propios días al modo de programador que copia un código y le hace correcciones y mejoras, y hasta adapta sus interfaces para comodidad de quienes van a ser sus usuarios reales. Sanar el alma desde Adam hasta Machiach en ti. En el cuarto mundo, el de mayor detalle, el de realización, en el que a la postre va a haber multiplicidad, vibración, interacción y resonancia que van a volar el tiempo. Haremos al hombre, al final del proceso que empieza ahora, vamos a ver hecho al hombre, que va a tener existencia en el mundo de la acción, que fluye en el espacio a lo largo del tiempo. Esa consumación no es inmediata, es solo el resultado que podemos esperar del proceso que comienza enseguida diciendo, y creará el ojim aladam, en el mundo de creación, y recién después pasaremos al mundo de formación, y entonces al mundo de la acción. Y a lo largo de todo el relato nos encontraremos con una narrativa que habla, en primera persona, de nosotros mismos. La primera clave para dicho encuentro es tratar de imaginar esta narrativa en dos como capas distintas al menos, que crean una tensión en que las cosas se traducen de modo recíproco. Nuestro relato va a incluir al creador bendito y en su mundo que él crea dentro de sí. Tres protagonistas, Adam, su esposa, Jabá, Eva, y el serpiente. Adam, el andrógino primordial, que incluye en sí al hombre y a la mujer. En algún momento se va a desgajar de él el lado femenino y adquirirá individualidad y conciencia de separatidad, para que el lado masculino, que no podía hacerlo de otro modo, también adquiera identidad individual y autoconciencia, tal que se pueda generar entre ambos una vibración, un diálogo fértil, que produzca nuevos niveles de detalle y representación y resonancia y reproducción y multiplicación. Así de dos se hace uno, y dos y tres y cinco y muchos, cada uno con el celem, con la semblanza divina, que pasa a través de infinitas traducciones en las cadenas de padres a hijos, y todos de acuerdo a la apariencia o de mood del hombre, primordial, erguido con la forma de la cabeza y los brazos y el torso y las piernas y los pies y la entrepierna. Ese dibujo que nos sirve de base para comprender el sistema de las diez sefirot y el algoritmo que ejecuta el mundo todo el tiempo. Haremos Adán, dice el creador, que se manifiesta en amor y voluntad de hacer bien a sus criaturas. La vibración entre dador y receptor retroalimenta y renueva todo el tiempo el amor, que se traduce en vida. El primer paso de este proceso que comienza en haremos y entonces empieza por crear. Va a ser como un primer envión de amor que va a resonar amor y cada vez más amor y más grande, porque del lado del Adán tiene que crecer todo el tiempo también el amor y multiplicarse en amores más y más específicos y perfectos. Amores benevolentes hasta casi divinos, que habrán más canales humanos al torrente inacabable del amor divino. La Torah pone toda esta información a la vista. Percibirla depende de que sepamos mirar. Haremos hombre. Es en el original hebreo. Nas Adán, expresión cuyo valor numérico cuatrocientos setenta la conecta con la expresión de Abad et Achem. Para amar a Achem, haremos un hombre que pueda, sepa, quiera, amar a su creador. Haremos un acto de amor que sepa hacer actos de amor, que dotarán al mundo de significado y la existencia. La Torah nos deja señales aún mucho más específicas. Al hombre lo haremos. Como dijimos, con nuestro Selem y de acuerdo a nuestro Demut, el Selem, semblanza o pronta, y el Demut, la semejanza, divinas, están en la fundación misma del hombre. Selem tiene valor numérico ciento sesenta. Demut, por su parte, cuatrocientos cincuenta. Juntas, valen seiscientos diez. Número que bien conocemos del primer peldaño a la escalera de esa biel. Darkey, Chalón. Caminos de Chalón, el punto de partida, actitudinal de todo bien, representación de lo divino en el centro del hombre. Si cuido mi Selem, mi semblanza divina y mi Demut, que da forma divina mi modo de actuar, entonces tengo abiertos los caminos de Chalón para mi vida, que conducirán a mis preguntas hasta el mapa del laberinto, hasta la ley representada en la Torah, que vale numéricamente seiscientos once. ¿Por qué haremos en plural? Rush y... Joyce, ¿qué tal si le dejamos hasta antes de la pregunta? Y vamos a repasar un poquito. Gracias, Joyce. De esto que leíste, nos faltó los... ¿cómo se llaman? Los pies de página, si quieres leerlo. Sí. Esta expresión aparece en las escrituras un total de ocho veces, seis en la Torah, de Barim, deuterónimo, deuteronomio, once trece, once veintidós, diecinueve, nueve, treinta seis, treinta dieciséis, treinta veinte, y dos veces en el libro de Leo Joshua, Josué, veintidós coma cinco, veintitrés coma once. ¿Cómo me hizo notar Raf Moché Suriel en un artículo en el sitio Yechivah? Org Il, en ninguna de estas citas ni en sus contextos hallamos alusión alguna la yar, al temor reverencial a Hachem, que complementa al amor, como que viene la Torah a explicarnos que donde hay amor sencillo, incondicional y completo, no al lugar al miedo y ni siquiera al temor sagrado, sino solo y por entero al amor. La escalera de siete pasos desde el seiscientos diez al seiscientos dieciséis, que recorre el camino del ticún, enmienda y la redención completa del alma en este mundo, tal como les explicamos minuciosamente en nuestro libro es sabiente, un camino de chaloma y libertad, de lo divino en que soy a lo divino que hay en mí. Bol seis de los cuadernos de la comunidad de Torah. El piso de la escalera, caminos de chalón, lo hallamos donde Selem y el Demut se expresan fielmente, se suman, pero están por separado. Más adelante, cuando son protagonistas en armonía perfecta, les agregamos una letra Bab I, de conjunción como la Y en español, cuyo valor seis eleva la suma a seiscientos dieciséis, el Selem y el Demut, en expresión perfecta en conjunto, constituyen el tope de esta escalera. Jamakom y Malé, que es Ronja, que el lugar en que eres lo divino en que soy llenará tu carencia, escasez, puesto que tus recipientes son sagrados y hábiles de su luz. Muy bien. Y ahora de esto que leímos, ¿qué nos puedes comentar? Yo entendí y comprendí, me llamó la atención que desde la creación del primer hombre salió o nació o se creó la parte femenina, a Eva, y estar en plena conexión con Hachem, sin duda, solo es amor. No hay, no hay cabida al miedo o no hay cabida a qué vendrá. Estar en conexión con Hachem es amor cien por ciento y es certeza que que todo va a estar bien, que no estamos solos. Muy bien. Gracias, Joyce. ¿Alguien quiere comentar? Levanta manita, abra su micro. Acuérdense que taller no es monólogo. A mí, bueno, no levanté la mano, pero bueno, me interesó mucho esa parte de que, bueno, el creador nos dio esa semejanza y la semblanza, que si las aplicamos, ahorita ya el último párrafo me me llamó mucho la atención, ¿no? De que si lo aplicamos en la forma de nuestro actuar, obviamente vamos a ir por ese camino de shalom, pues, que tanto, pues, uno ocupa, ¿no? Pero ahí como que me pierdo un poquito, o sea, la semblanza y semejanza es hacia el creador. Es una, es la impronta divina. Estas páginas es un poco complicado porque lo que habla, lo que está hablando aquí Daniel, está hablando de los cuatro mundos, está hablando de las y sefirot, está hablando del mundo de la creación, voy a decir rapidito, en los cuatro, hablando de los cuatro mundos, para los que no tienen ni idea de lo que estamos hablando, están cuatro mundos como si fuera, tenemos el mundo de Atsilud, el mundo de Bria, el mundo de Yetsira y el mundo de Asia. En el mundo de Atsilud está la nada infinita, que es el Enzo, que en realidad es todo, a veces que decimos nada y piensas en vacío, pero no, no es un vacío, es un que lo contiene todo, ¿no? Enzo, el Bria se corresponde al mundo de las ideas, del pensamiento, todavía es abstracto. El mundo de Yetsira corresponde al mundo del habla y el mundo de Asia, que es el mundo que nosotros estamos, es el mundo de la acción. Esos cuatro mundos también están representados en las esferas, en las 10 sefirot, que tenemos Keter, Jokmá, Biná, Daad, Qesed, Yeburán, Kifred, Net, Zad, Jod, Yesod y Malhut. El Malhut, que es el mundo de, que está en el mundo de la acción, que está en el mundo de lo físico, de la materialidad, en realidad, Malhut quiere decir reinado. A veces, platicaba el otro día con una persona que decía que cuando las personas se mueren, entonces se van al cielo y hay todo maravilloso, ¿no? Y a lo mejor sí, pero lo que le quiero, lo que le dije, le digo, y ¿por qué no mejor hacemos lo que la Torah sí dice, que es bajar los cielos a la tierra? Que es divinizar toda tu experiencia, porque normalmente uno de los errores que cometemos en el aspecto religioso es ese. Pensar que todo va a estar mejor luego, ¿no? O sea, ahorita hay que sufrir, hay que estar pobres, hay que estar enfermos, hay que estar no sé qué, para que te ganes el cielo, ¿no? No, espérate. Conectar con la divinidad es estar viviendo, bajar el cielo a la tierra. Esta, esta impronta, eh, que tienes como divino, en esta parte del, del pórtico de Adán, no estamos hablando del aspecto físico aún. Apenas está hablando en el mundo de Brian, en el mundo de la creación, donde está todo en abstracto, digamos, está en potencia, está creando las posibilidades. ¿Me estoy explicando? Entonces va bajando, bajando. Es como cuando tú, por ejemplo, te lo voy a poner en un ejemplo. Vas a construir una casa y entonces de pronto estás ahí tomándote un coco y dices, ¡ay, voy a hacer una casa! O sea, de pronto fue, voy a hacer una casa, ¿no? Y como si fuera el Eterno dijo, ¡ay, voy a hacer esto! Entonces abrió algo, un espacio divino, que los aves le llaman el sin zum, como si fuera, abrió un espacio donde iba a crear todo. O sea, hizo un espacio vacío de sí. Pero bueno, ya sabemos que nada puede estar vacío de él, ¿no? Que él lo llena todo y lo contiene todo. Entonces, como si fuera, hizo un espacio vacío para crear todo, para hacer la creación. Entonces, imagínate que tú quieres construir una casa, se te viene la idea y dices, ¡ah, bueno, voy a hacer la casa! Y entonces, ¿cómo la voy a hacer? Dices, ¡ah, pues sí, de dos pisos, de tres pisos, con Rob Garten, sin Rob Garten, con alberca, con jacuzzi, sin jacuzzi, la tina, no sé qué. Empiezas tú así, ¿no? A hacer como que la idea de lo que, de lo que vas a tener en la casa. Luego le hablas al arquitecto y al ingeniero, para que no se te vayan a destruir, porque necesitamos un arquitecto y un ingeniero, ¿no? El ingeniero te hace toda la parte estructural, la carga, como le llaman la obra negra y la obra gris, para que la casa no se te vaya a caer, ¿no? Toda esta parte de vamos a ocupar tal material, en tal forma van a ser las las estructuras y las vigas y las paredes y etcétera, etcétera. Y el arquitecto, que también es constructor, es como que el modelo de la casa, de la construcción, a lo mejor qué colores va a tener, etcétera, etcétera, los acabados, ¿no? Desde el principio también se pone de acuerdo con el ingeniero. Y eso aún todavía no está hecha la casa, apenas estamos como en este proceso de, ¿y qué vamos a ocupar? ¿Y qué materiales? Y esto, y lo otro, y lo otro, ¿no? Entonces, después ya vas a comprar, ya dices, ok, ya tengo el dinero para hacer la casa, tengo los recursos, y voy a hacer, empezar la casa. Entonces van a comprar los materiales, contratan todos los albañiles y todas las personas, todo lo que se ocupa, ¿no? La maquinaria, etcétera, etcétera, y empiezan a construir. Y entonces están siendo constructores y constructores y el arquitecto y el ingeniero, pues, están revisando toda la obra, ¿no? Hasta que pasa el tiempo y un día dices tú, wow, quedó hermoso, ¿cuándo has visto que las casas, cuando están construyendo una casa, es un desastre, el polvo, la, todo un asunto, ¿no? Y ya de pronto ya te van a entregar la casa y está toda preciosa, el piso, la puerta, las ventanas, todo, ni te, ni te acuerdas de cómo todo pasó para que se construyera. Entonces, todas estas historias para decirte que algo así es como el eterno, creo, todos los, todos los mundos van bajando hasta el punto de la sefirio de Yesod, que es donde siempre les he dicho que vean el piso del grifo de Rabban y el general, el grifo en donde se descuelga de ahí, o sea, todo está como en potencia, como está, ok, si, si va, y como si el Yesod fuera un, una llave que abre el grifo para que descuelgue a la realidad, para que se colapse en la realidad, pero hay un previo antes en todo este abstracto, entonces, en el pórtico de Adán, estamos apenas hablando en el mundo de la, de la creación, en el mundo de Bria, que corresponde a Bina, a la comprensión. Entonces, es, ¿fui suficientemente clara o tendré de más, Maga? Entonces, todavía no podemos hacer este, todavía no podemos hacer una comparación con algo físico o tangible, si no es, y fíjate que independientemente de que no podemos hacer esta comparación aún, de todas maneras, sí tenemos estos mundos nosotros, nosotros tenemos aquí un mundo, otro mundo, otro mundo, y otro mundo, o sea, también estamos representados como cuerpo físico en los cuatro mundos, tenemos ideas, el mundo de los pensamientos, tenemos el cuerpo emocional, el mundo de las emociones, que vamos a hablar luego con el tema de, de, creo que sigue, no, no, estamos hablando, vamos a hablar de los cuatro niveles, o cinco niveles del alma, Nefesh, Ruach, Neshama, Jaya y Ejida. Entonces, cada uno de estos va a corresponder también a un mundo, y vamos a ir, ir explorando esto, y les recuerdo que el taller no se trata de ser Wikipedia, si aprendernos todo de un ratito, porque obviamente para que en cuatro páginas escriba, el mundo de la creación, Adán, Eva, la serpiente, las diez sefirot, las cuatro mundos, pues no es que, no es que se le ocurrió de pronto una semana eso, ¿no? Sino es que toda la experiencia que ya tiene tanto en sabiduría como entendimiento y conocimiento para escribirnos esto. Solo que sí se los quise decir un poquito así como desglosado para que tengamos idea de qué va el tema, porque a veces los conceptos son un poco complicados, sobre todo si no sabemos de qué va, pero vamos paso a paso, cada paso es un milagro, y espero ser suficientemente clara. Gracias, sí, a verlo, lo voy a, lo voy a repasar. Sí, sí, sí. Lo voy a repasar. Bueno, esto va a servir para otra cosa, vamos a hacer un, voy a hacer un paréntesis, pongan paréntesis, quiero decirles que hace un par de días, pues lo puse en el grupo que tenemos de Telegram, vamos a hacer charlas, a partir del taller de lectura sanar el alma, vamos a hacer charlas de este tipo de conversaciones, de a ver, bueno, te voy a decirme a los cuatro mundos y estas cosas, o sea, como para ir entrando más en materia, estas charlas van a ser con costo, ya les voy a pasar ahí en Telegram, el día de la charla, el costo, incluso puede incluir el libro, si es que no lo tienes, dependiendo, vamos a hacer ahí un, un este, un acuerdo, pero estas charlas van a ser con aporte, van a ser un aporte específico mínimo, con aporte, obviamente, a Daniel Hinnerman, para acompañar y apoyar las obras que él está haciendo. Sirvo el paréntesis, también para decir que está haciendo, estamos haciendo ahora el libro de, en la senda del Zohar, en la senda del Zohar, es un libro que habla justamente del Zohar, y habla de las parashah de la semana, en la cual hay una sección de la Biblia, de la Torá, que, que Rab Daniel, eh, eligió, digamos, una, un versículo, una parte, un tema, y sobre ese tema, desarrolló, eh, el tema de, a nivel Zohar, a nivel secreto, ya casi todos sabemos que hay cuatro niveles de interpretación de la Torá, y el más profundo es el, el secreto, o el Zohar, y de eso va, nos va a hablar en, o nos está hablando en la senda del Zohar, el libro de la senda del Zohar, la presentación va a ser el día, ocho de mayo, justo en Laxbaumer, y, bueno, para adquirir el libro del Zohar, lo puedes adquirir en preventa, aquí tengo notado, por algún lado, el precio de preventa está en veintiocho dólares en preventa, y también puedes adquirir, este, puedes hacerte, o constituirte, o construirte, como estos constructores que estaba hablando, construirte en protector de el libro de la senda del Zohar, ¿qué quiere decir un protector? Quiere decir una persona, que es un aporte de cincuenta dólares, por lo menos, para apoyar en la elaboración del libro, a Daniel Generman, y entonces, se constituye en protector, quiere decir, como si él mismo también estuviera escribiendo el libro, su nombre aparece en, en los agradecimientos del libro, y, y así, entonces, si quieres ser protector de este libro de, en la senda del Zohar, estás a tiempo, y si quieres adquirirlo en preventa, también estás a tiempo, y vamos, vamos aprendiendo más y más y más y más, cada vez. Adquiriendo sabiduría y que el eterno nos dé entendimiento, comprensión, para que podamos llevar a la acción, ¿ok? Acuérdense que ese taller no se trata de cuánto sé, las definiciones, sino cuánto hago, de lo que escucho. Entonces, antes de seguir con la lectura, ¿qué les parece si nos hacemos esta pregunta? Con esto que hemos leído hasta ahorita, que Joyce nos hizo favor de leer, nos va a decir David, que es la primera vez que está acá, que, y que es para que dices, es que yo no sé ni de qué estás hablando. Exactamente, aunque no sepas de qué estoy hablando, ¿qué te hace sentido, o qué, en qué te sirve para tu vida, para tu camino, eso que estamos leyendo? ¿Te ayuda de algo? David. Sí, claro que sí. Bueno, la verdad, no desconozco un poquito de la Torah, o sea, que es básicamente como para los judíos y hebreos, bueno, lo que es para nosotros la Biblia, este, hay muchísimas diferencias, obviamente, he oído un poco hablar de los diez afirots, de esto, del otro, nombres que también están diciendo, porque son súper, bueno, judíos y que la neta, pues la verdad no, no conozco todas las palabras, lo que están utilizando, pero me hizo mucho sentido eso que dijeron acerca de Adam, que en él están reunidos desde hace muchísimos tiempos, y bueno, por el paso de todos los tiempos y las eras, pues fue el primer padre, y a partir de él, pues fue toda la descendencia de alguna manera, ¿no? También por así decirlo, y como también me gusta esa parte que estaban diciendo de su parte femenina, porque pues todos tenemos, ¿no? Como de alguna manera, el lado, la energía, tanto femenina como masculina, y pues obviamente lo que ahorita dijeron, que de alguna manera era semejanza, y que no me acuerdo la otra palabra, este, y pues en lo que fue hecho Adam, ¿no? Fue hecho a imagen y semejanza. Ajá, y como también de alguna manera, pues representa lo femenino, ¿no? Porque se supone que a partir de él, de media costilla que le quitaron, hicieron a lo femenino, a Eva, y pues básicamente también de alguna manera me gustó como lo autorizaste, dijiste que era eso como los cuatro mundos, el mundo del pensamiento, de la palabra, de la acción, y que nosotros estamos en el mundo de la acción, y sobre todo lo que dijiste tú, que se trata de, de alguna manera, de divinizar nuestra experiencia humana, ¿no? Y pues bajar los cielos a la tierra ahorita en este momento. Bueno, intentar al menos, ¿no? Gracias, David, gracias. Muchas gracias, David, sobre todo porque yo sé que David no tiene idea de lo que estamos hablando, y me encanta porque de eso se trata Taller de Lectura Sanal el alma. No se trata, no es una charla de egoteca de a ver quién sabe más, sino, sino una charla de lo que nos escribe Raph Daniel, cómo nos puede servir para la vida, y cómo puedo divinizar mi vida sin tener que esperar a que me muera para irme al cielo, ¿no? Entonces, es, es demasiado aburrido esperarse noventa, ochenta, cien años para que te vaya bien. No, te puede ir bien desde ya, desde ya, cuando empiezas a conectar con lo divino en que eres, como escribió Raph Daniel en el de Sabiel, de un camino de Shalom y libertad, de lo divino en que soy, a lo divino que hay en mí, literalmente dice así. Esta parte de divinizar tus pensamientos, divinizar tus emociones, divinizar tus acciones, y esto justamente es el Selem o la impronta del eterno creador, que puso justamente en Adán, y de ahí todo lo demás, ¿no? Después vamos a seguir hablando de los demás, eh, arquetipos que Raph nos escribió en Sanar el alma, pero esta parte sí quería comentar un poquito porque sí, como son palabras nuevas, ¿no? Para, para algunos. Entonces, vamos a leer un poco más, donde dicen, ¿por qué haremos, en plural? ¿Tal? Y si quieres seguir leyendo, Joyce. Ya se fue. A ver, vamos a ver si regresa, Joyce. ¿Por qué haremos, en plural? Raph y explica este verso diciendo que para ese entonces ya hay criaturas celestiales, ángeles del mundo de creación, del mundo de formación superior e inferior, y del mundo de la acción superior. El creador, al decir haremos, incluye a toda la cohorte de ángeles en la misión de crear al hombre, para que estén involucrados en la creación y entonces también en la vida de los hombres para siempre. En otro nivel de comprensión, yo entiendo que la expresión nombre de Dios en boca de un hombre es un despropósito. Un nombre es algo que define, que evoca de modo preciso. ¿Y cómo podría entonces una palabra pronunciable por mí definir a lo que me es inconcebible evocar lo que está de suyo en el centro de toda realidad? A lo único que puedo dar nombre o de cuyo nombre me puedo servir son manifestaciones, expresiones de lo divino y jamás lo divino en sí. Todo lo que llamamos nombres de Dios aluden o evocan manifestaciones, llaves, representaciones y no a lo divino en sí. Cuando veo entonces cuál manifestación del creador se ilumina en el mundo. Sé cómo llamarla. Durante toda la creación hasta ahora la Torah consigna que diez veces hablo el Ojim, palabra cuya forma hebrea es plural. El Ojá es divinidad y el Ojim es su plural. Yo noto esa forma plural de la palabra que alude a la divinidad creadora y noto que el verbo que le tiene por sujeto está conjugado en singular. Y hablo hablará el Ojim, dice la Torah. Y esta suerte de dislocación me enseña que el Ojim, uno singular, alberga en sí la novedad de la multiplicidad, de la diversidad, de la mudabilidad de todo en el eje del tiempo, del mundo de la acción de las luces y los cuerpos. Y así dice el Ojim, haremos a Adam con nuestro Selem y de acuerdo a nuestra Demut. Nuestro, dice, aludiendo a que todas las representaciones posibles del uno en el mundo, de lo múltiple, transparentan una única forma, voluntad y esencia que, al describir al creador, resulta en sustancia de los hombres. Bueno, hasta ahí Joyce, de eso, nos vamos a ir parando en cada título, ¿ok? De esto, ¿qué te suena? ¿Qué te llamó la atención? Me llamó la atención el plural de las dos palabras. Me llamó la atención que dijo el Ojá es divinidad y el Ojim es su plural. Eso me llamó la atención de las dos palabras. Gracias, Joyce. ¿Alguien más quiere comentar? ¿O se está haciendo difícil comprender esto? A mí se me está haciendo difícil, sorry. Ya hasta me perdí en qué página voy, pero los estoy escuchando. Daye, me encantas. Y me cuesta trabajo, la verdad, entender los libros del rap. Me regreso tantas veces. Está bien. Gracias, Daye. Voy a poner en silencio, un segunditito. Bien. Gracias, Daye. A ver, ¿alguien te quiero comentar? Ay, Daye, perdón. Bueno, pues sí, estoy igual que Naye. No entiendo, pero de todas formas como que siento algo. O sea, no. Esta parte dice en otro nivel de comprensión, yo entiendo que la expresión nombre de Dios en boca de un hombre es un despropósito. O sea, como que no le entiendo nada, pero de todas formas siento algo como, como una, como ganas de saber por qué no le entiendo, pues. Gracias, Saúl. Gracias. Ofe. Bueno, seguramente estoy mal, pero bueno, eso entendí. A ver, ya me dirán. Mira, yo lo que veo es, lo que creo comprender es que en la Torah no aparece propiamente la palabra Dios porque es el nombre de las 42 letras. Entonces, es el innombramblo. O sea, no hay algo realmente, nuestro entendimiento, comprensión y vocabulario que pueda definir realmente la, la, algo tan, tan, tan grande como es, ¿no? El, el, el Hashem, o sea, el, el Elohim. Que bueno, el Elohim es el innombrable, ¿no? Pero Hashem le decimos aquí entre nosotros, pues. No sé, digo, seguramente soy equivocada, pero, pero veo que no hay algo propiamente donde pueda, pueda definirse. Es algo, no sé, inconmensurable. O sea, no, no, no. Como la palabra Dios, como la conocí tradicionalmente, es algo muy corto, muy acotado a lo que verdaderamente él es. Gracias, Sofé. Gracias. Sí, Saúdine. Sí, Aiden, perdón. Sí, bueno, ya leyendo un poco más, pues sí. Dice, a lo único que puedo dar nombre o de cuyo nombre me puedo servir son manifestaciones, son los atributos, ¿no? Expresiones de lo divino. Y jamás lo divino en sí. Por eso ahí es donde ya, como que le voy a entender y luego leo otra cosa y digo, no, ya no le entendí nada. Pero bueno. Gracias, bueno. Gracias, Sofé. Gracias. Muy bien. Muy bien, Ofé. Gracias. Gracias a todas. Bueno, ahí vamos. El tema del nombre. Ay, me encanta el nombre. ¿Saben qué pasa? Fíjense que ya voy a empezar a pisar callos. En algunas religiones dicen, y en el nombre de quién sabe quién haré algo, ¿no? Y en el nombre de quién sabe cuánto haré algo. Pues, oh, sorpresa. Resulta que. Rav Nadal nos pone en el nombre de Dios, pone esta palabra Dios, como para que podamos nosotros en español entender. Realmente en hebreo esa palabra ni existe, ¿no? le ponemos, normalmente le ponemos Hashem, que en realidad quiere decir Hashem, es el nombre. Entonces, es el nombre. Entonces, el nombre, realmente, no hay un nombre como tal, uno solamente, que pueda atrapar la divinidad. ¿Ven? Que inmenso. O sea, el eterno es, justamente, como decía Ofé, inabarcable, inconmesurable, incomprensible. O sea, alguien que quiera que diga, es que este es el nombre y lo limite a, comprendo esto, está queriendo limitar algo, más bien alguien, que es totalmente incomprensible e ilimitado. Entonces, el eterno creador, que le puedo decir el eterno, el creador, este, el ojim, le podemos decir Hashem, ¿no? En realidad, lo vamos a decir dependiendo de, de la situación, del atributo que vayan, que requiramos en esta situación. Entonces, por ejemplo, hay veces que el eterno se, se, por ejemplo, en el mundo de la acción, se presenta como Adonai, en el mundo de este, el mundo de la acción, Adonai, el Señor, ¿no? Entonces, pero, pero no, pero también hay otro nombre, por ejemplo, con el que se le presentó a Moshe, la zarza ardiente, que le dijo a Faraón, si yo voy a ir y le voy a decir quien me manda, ¿no? Ejie, 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 que está relacionado principalmente con la eternidad. Y va a depender de este Selem, ¿no? Esta impronta, que vaya a ejecutar tal acción. Entonces, si le ponemos a un ejemplo de una persona, le podemos decir los cualidades o los atributos de la persona. Por ejemplo, yo puedo decir que Nayeli es divertida. Entonces, ella es un, ese es un atributo de Nayeli que puede decir, puede llamarse divertida. Y cuando yo evoco o comento este atributo de Nayeli, yo entiendo que es diversión, ¿no? Y así puede ser divertido, puede ser agradable, puede ser este curiosa, puede ser cualquier cosa que se te ocurra de atributos, pueden ser virtudes también, ¿no? Entonces, el eterno no se puede limitar a un nombre. Por eso es tremendo cuando nosotros pretendemos amarrarlo en un, en un nombre. Hay un nombre básico que todo el mundo, no que todo el mundo, no, pero que se conoce en el mundo de la Torah, que es el tetragramatón, el Yud-Hei-Bab-Hei, que no vamos a entrar de eso ahora, porque no vamos a hablar de los nombres, pero son atributos, cualidades que estaban usando. Y este, hay unos que se, que también Raph Daniel lo mencionó, el tema de los setenta y dos nombres divinos, que son las combinaciones de letras que se usan en el mundo de la acción para materializar algo. Raph Daniel no, no recomienda que nos andemos metiendo en esos enredos de la combinación de los nombres sin realmente tener un conocimiento profundo de lo que estás haciendo, porque a veces te puede salir peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Como dicen aquí en México, como decimos aquí en México. Entonces hay que tener cuidado con todo eso y hay que poner atención y no querer correr cuando apenas estamos caminando. Así que lo que está hablando del nombre, que no tenemos que limitar, es que no podemos ni siquiera tener, o sea, una persona que dice, es que yo conozco a Shem, ¿no? O conozco al Eterno. Ay, sí, pobrecita. O sea, realmente nadie puede conocer a Shem. Es más, la Torá no dice, no hay, no hay hombre que lo vea y viva para contarlo, ¿no? Entonces, no nos creamos tan presumiditos ni vanidosos de decir, ay, yo me la sé de todas, todas. Realmente nadie se la sabe de todas, todas. Nadie se la sabe de todas, todas. Entonces, no este, porque el Eterno es ilimitado. Entonces, si es ilimitado, ¿cómo crees que una persona mortal, este, terrenal, con dos piernitas, dos bracitos, un tronco y una cabecita preciosa, va a tener la capacidad para comprender a lo incomprensible, para contener a lo incontenible, ¿no? O para definir a lo indefinible. Entonces, cuando tú te piensas un poco de, es que yo ya, ya estás bien perdido, porque lo que estás haciendo es, ya te limitaste, ya te atrapaste, ya te enredaste en tus propias cosas, y como les digo, ya te atoraste. Entonces, no, 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 vamos más allá. Así que, de otro punto más para considerar la clase, la clase privada sobre estos puntos. Vamos a ir anotando los puntos que vamos a ir desarrollando. ¿Qué les parece el tema de las clases aparte? ¿Padre bien? ¿Sí? Medio me urge. ¿Sí, Joyce? ¿Me urge? ¿A mí también me urge? ¿No urge, no urge? ¿La clase privada es del libro Sanar el alma? ¿Sí? O sea, ahorita estamos haciendo taller de lectura Sanar el alma de una manera general. Luego voy a hacer clases privadas con costo, de una vez les aviso, para ir a profundidad de, y los cuatro mundos, y las no sé qué, las no sé qué, como para ir, como decíamos en México, deshojando a la margarita, ¿no? Tener más claridad de esto. Súper. Ojalá, lo que pasa es que tenemos tres horas de diferencia, y cuando a veces son muy tarde, ya es ahora once, doce, yo estoy así como, ojalá sea un horario un poquito antes. Lo podemos hacer un poquito antes, o también lo podemos dejar grabado, como a veces lo dejamos. Grabado. Sí, este, vamos a intentar hacerlo un poquito antes, ¿va? Gracias, Joyce. Así que, bueno, vamos a estar haciendo también las clases privadas, este, con costo para ir profundizando, sobre todo en las, en los conceptos, y también en ampliar nuestra, nuestra percepción de las cosas que son indefinibles. Y sobre todo, sobre todo, que no tenemos que llegar nunca a este punto de decir, ah, yo llámese todo. O sea, si, si ya te sabes todo, llámate mañana. O sea, ya, ¿para qué estás aquí? Ya puedes comprar tu taúd, ve, anda, métete y entiérrate, porque ya no tienes nada que hacer acá. Estamos acá para ir adquiriendo sabiduría, entendimiento, conocimiento, para llevar a la experiencia todo lo que el eterno nos quiere mostrar. Así que, muchas gracias, Joyce. Muchas gracias, muchas gracias, todas. Y bien. Por ahí se dice que somos un proceso evolutivo, no un producto terminado. Exactamente, tal cual, tal cual, Ofe. Bueno, vamos entonces a, a terminar el, terminar este, estamos a las ocho, ocho. Bueno, vamos a hacer otro poquito, este, el siguiente apartado, y nos vamos a quedar ahí. ¿Quién nos ayuda a leer? Donde dice, hacerte hombre para hallar a Elohim. Yo lo leo. Nada. Ah, nadie, nadie. Encante, nadie. Ok, voy. Dice, hacerte hombre para hallar a Elohim. En el primer capítulo de Génesis, se dice, del hombre, varón y hembra los creó. En el segundo, no es bueno que el hombre esté solo, y entonces es creada del hombre la mujer. Se trata acaso de dos humanidades distintas, de dos conceptos distintos de hombre. Compartamos una lectura posible del texto en que el orden de la narrativa nos sirva un hilo conductor lógico en vez de cronológico. En esta escritura, Adam creado en el sexto día de la creación, aún en el primer capítulo de Bereshit Génesis, no es una creación que quepa en el mundo este que damos por real. En este sexto día, el propósito de crear a Adam es enunciado, y de ahí que su idea se crea, se revela en el muy abstracto mundo de creación. Es una potencia, un proyecto. El hombre que nos encontramos en el segundo capítulo de Bereshit es el que, a partir de aquella creación primordial, va a adquirir forma en el mundo de Yetzira, formación. Y provisto de forma, va a desplegarse en una realidad de mundo de Asha, acción. Ese plazaje de la formación a la acción requiere una llave que nos va a acompañar para siempre en nuestra vida, y está representada por la serpiente que en el original hebreo es masculino. Allí nos vamos a topar con el dilema moral fundamental para entender qué sucedió con nuestra alma, qué duele a nuestra alma, qué se siente insuficiente. Estar dotados de alma, que es decir, que divinidad alienta en nosotros, no es garantía de que vivamos nuestra experiencia humana con la solvencia, la sofisticación, la plenitud atribuible solo a lo divino. En vez de eso, el gran escenario del mundo de la acción está preparado para nosotros, al estilo de la isla artificial en la que vivía Truman Burbank. Dice ahí, representado por Jim Carrey en la película de Truncam Show de Peter Weir, que trae en 1998 una metáfora genialmente descarnada de un mundo que conocemos cada vez más de cerca. La vida de Truman desde el momento mismo del parto es testimoniada y transmitida en vivo sin su conocimiento. Todos los habitantes de su mundo eran actores y la ciudad entera era pura escenografía para el disfrute exclusivo de él. Un reality show en el que un hombre, sin saberlo, está toda su vida en vivo en millones de pantallas. El director y creador de la idea es un malvado al que le fascina la perversión de su negocio y aún así está en realidad sirviendo a un propósito divino, llevando a Truman hacia su propia liberación estruendosa y profunda. La vida de Truman, a partir del momento en que la película termina, cuando conquista la libertad de no ser más visto, es la respuesta a muchas preguntas que deberíamos formularnos a nosotros mismos. Y Truman, que ya libre es sabio, no las compartirá con nosotros. En el capítulo 1 de Pereshit Genesis, pasamos por una creación abstracta. En el capítulo 2 vamos a adquirir forma y en medio de ello es que ocurre todo lo que ocurre en el jardín del Edén que hace las veces de un gran tinglado en el que adquiriremos herramientas y circunstancias que nos habiliten a descender aún más hasta el mundo de la multiplicidad y la escasez y la sed y la industria y el tiempo a construirnos en la finalidad y el propósito de toda la creación. Entendiendo este proceso, vamos a acercarnos a comprender de modo mucho más particular que vinimos cada uno a hacer en este mundo un tanto Adán que necesitamos para hacer lo que vinimos a hacer cómo se consigue, dónde se encuentra. Nos va a ayudar a ordenar nuestras prioridades ya no desde miedos aprendidos o paradigmas de éxito nos va a permitir hurgar allá en lo más profundo donde nos conectamos en lo divino ahora que vamos a entender la idea misma de la conexión todavía en el capítulo 1 de Bereshit ya sabemos que vamos a hacer hechos y que va a haber en nosotros Selem y Demut dos formas de reminiscencia divina mucho después va a venir la serpiente y no va a mentir cuando diga que si comemos de ese fruto seréis como dioses, conocedores del bien y el mal de resultas de ello me voy a enterar que ha traído conmigo a la vida todo lo necesario para ser como el creador conozco bien y mal sé distinguir entre ellos y elegir sabiamente y ser responsable de mi elección cuando aprendo a ordenar mis prioridades a partir del conocimiento cabal del mal y el bien y de una habilidad honesta para distinguir entre ellos entonces elijo libremente conquisto y ejerzo responsablemente mi libertad porque tengo un mapa de laberinto conozco las consecuencias de las causas sé que hay y así llego a donde toda la Torah y toda la Kábala me requieren guiar a construirme representación cual fiel es posible de creador en este mundo traduciendo al mundo de lo limitado sus atributos infinitos el Selem y el Demu se van a notar en mí mientras imperceptiblemente me reintegro a la unidad recorriendo una historia que parece que se repite y es solo mi propio experimentarla desde más adentro de cada cada vez lo que produce la ilusión de mundos que se rompen en mis manos que de repente son mundos y sigo el otro y hasta ahí sigue el de tres personajes Adán, Java, Eva su mujer y el serpiente también eso ya no no eso ya no gracias gracias Naye vamos a repetir esta parte que dice recorriendo una historia que parece que se repite y es solo mi propio experimentarla desde más adentro cada vez lo que produce la ilusión de mundos que se rompen en mis manos que de repente son mundos Java a veces se empeña en que no entendamos nada de lo que escribe ¿verdad? Es como que se concentra y dice voy a escribir una frase para que no entienda nadie bueno y le sale re bien bueno que el eterno bendiga y guarde a Rap Daniel Genderal y que lo inspira para escribir y que la día más claramente bueno vamos entonces hacerte hombre para hallar a Elohim hay una parte este en la Torah por ahí en algún lado que dice o los sabios dicen esfuérzate por ser un hombre y a veces y platicaba con de eso con una persona y me decía pero ¿y por qué esfuérzate por ser un hombre? pues porque sin voy a sacar mis palabras domingueras como siempre es que si no eres un hombre entonces eres una bestia porque cuando estamos en esta naturaleza nada más en esta naturaleza animal del instinto que no tenemos habilitado nuestra divinidad no porque no la tengamos sino porque no estamos como nuestra conexión en esta comunicación entonces estamos actuando solamente con esta parte instintiva esta parte materialista y todo esto ahora no significa de ninguna manera que no queremos que nos vaya bien como decía también en esta sección Daniel Hinnerman que nos vaya bien en todo que nos vaya bien en salud que tengamos salud abundante que nos vaya bien en sustento que tengamos sustento abundante que tengamos salud digamos sanidad y que nos vaya bien en el tema del amor con los vínculos nuestra pareja nuestros hijos nuestros amigos familia etcétera eso es realmente el tema de divinizar todo lo que tú eres y lo que tú haces a partir de qué a partir de la conexión profunda contigo mismo y de eso se trata ser un hombre hacerte hombre para hallar al eterno así que pues también se requiere valor porque voy a decir algo realmente a veces pensamos nos han engañado bastante en el mito de estar enfermo estar pobre o estar sufriendo por alguna situación eso te va a llevar al cielo el sufrido no, no, espérate ¿quién dice? eso es un mito realmente toda la abundancia toda la abundancia está en el eterno el eterno hizo todo en abundancia lo que te hace llevar en escasez de salud en escasez de dinero en escasez de amor es justamente esta incapacidad de verte a ti mismo como un hombre divino de divinizar toda tu existencia y voy a decir algo fuerte no hay ninguna virtud en la pobreza no hay virtud en la pobreza eso no te van a dar un premio por ser pobre ni te van a dar un premio por andar sufriendo pero ¿ves cómo pervierten las religiones todo eso? es que es que el pobre deberá dar el reino de los cielos ah pues ya te lo introyectan con un mérito así es la culpa la culpa de tener ¿cómo? y la culpa de tener te sientes culposo por tener imagínate el rey Salomón los ricos el más rico pobre Salomón ¿cómo decían? que era más fácil que entrara un camello por la aguja de una un camello por el ojo de una aguja un rico al reino de los cielos y entonces otra otra perversión otra perversión realmente de hecho de eso se trata también talleres en el alma de quitarnos esos mitos perversos de que la pobreza es una virtud de que estar enfermo es una virtud de que estar mal de amor y en vínculos terribles es una virtud no, 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 no si el eterno es abundancia es Shalom es luminosidad todo lo otro es pura escasez entonces vámonos realmente a lo que el eterno sí está mostrando en su Torah fuera de las perversiones religiosas dogmáticas y tontas ya me estoy indignando pues respira así que así que bueno chicas y chicos de taller de lectura sanar el alma esforcémonos por ser hombres mujeres ¿no? o sea no tiene que ver con género tiene que ver con la humanidad este esfuérzate por ser un hombre que si no entonces estás en modo bestia eso se lo digo mucho en mis grupos y ya saben como soy bien heavy así que aguanten tantito los que los que no me conocen no están en mis grupos privados que seguro les va a servir también ¿quieren comentar algo sobre esto? ¿alguien? Ingrid no 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 pasó en esta oportunidad yo paso dice gracias Ingrid me llamó mucho la atención fue cuando dice mucho después va a venir la serpiente y no y no va a mentir cuando diga que si comemos de ese fruto seréis como dioses o sea conocedores del bien y del mal o sea después de toda la vida según yo saber esta historia nunca nunca la había entendido sí sí pues lo que pasa es que también nos contaron mal de ese tema de la serpiente este hace días una persona me estaba queriendo evangelizar y yo así a los cielos ¿no? la verdad que tuve prudencia y me calpé y me pasaba diciendo que este que 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 el diablo y que no sé qué y digo la verdad que el diablo es una figura este mitológica o qué mitológica o sea fuera de una cosa yo en esto un mito es un mito en el sentido de el pobre si fuera estaría llorando en las iglesias diciendo todo yo todo yo todo yo porque eso así dice el diablo me hace hacer esto ¿no? el diablo me obligó el diablo no sé qué no está cálmate tú eres tú o sea realmente si hay una casa que es un tema que es la inclinación al mal que es el que ser hará la inclinación al mal que es tu inclinación al mal no es del vecino es tu inclinación al mal también hay una inclinación al bien que es tu inclinación al bien y hay que estar laburando en esto que vayas y justamente por eso ocupamos Torah para saber distinguir lo bueno lo que nos lleva por el camino bueno y lo malo el eterno también lo puse la Torah y dice he puesto dos caminos delante de ti el camino de la bendición y el camino de la maldición elige el camino de la bendición es como si vas al examen y el maestro te dice la respuesta es esta ¿no? y tú todavía te vas por el otro lado entonces este tema es muy interesante no significaba que la serpiente no tuviera razón en que íbamos a conocer primero íbamos a ser como dioses conociendo el camino del bien y conociendo el bien y el mal el árbol del conocimiento se llama árbol del conocimiento del bien y del mal y el problema no fue comer del árbol el problema fue no esperarse para comer junto con el árbol de la vida eso ya lo hemos visto en nuestras clases particulares con las chicas cuando estamos estudiando un poquito sobre lectura del SOAR el problema no fue comer eso el problema fue no comer a tiempo o sea el eterno si les iba a dar eso poder permitir comer para que conocieran el bien y el mal junto con el árbol la vida para que el conocimiento no les trajera muerte y es lo que pasa con las religiones por eso soy antireligión antireligión antidogma te mata la religión y te mata el dogma porque te sabes todo te sabes de génesis hasta quien sabe dónde todo lo mismo para ver en cualquiera sea cristiana católica judía taoísta budista todo lo asistas y los sismos todo todos los sismos habidos y por haber pero y lo divino que hay en ti y lo divino en que eres no está por ningún lado entonces de qué trata trata de que divinices todos tus cuerpos sutiles todas las capas de tu alma y esto estamos haciendo de eso se trata el taller de sanar el alma de ir comprendiéndonos conociéndonos para ir divinizándonos y andar acá ahora que si eres este que si eres lo que quieras que dicen que eres ya luego te vas a dar cuenta que ni hace falta realmente no 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 recuerdo que a Dalai hayan dado un certificado de talismo la verdad así que lo divino en que eres se expresa se manifiesta y se vivencia y no no le echemos la culpa toda la culpa al pobre diablo de toda la culpa a la pobre serpiente que era un ser de pie un ente de ser de pie pero bueno luego hablamos de esos temas árbol del conocimiento del bien y del mal muy interesante no era el problema comer del árbol era el problema comerlo a destiempo por eso todo tiene una orden por eso todo tiene un momento y de eso se trata ir aprendiendo así que muy bien chicas gracias Audi gracias Maga gracias todas vamos a dejarlo hasta aquí algún comentario pues agradecer y sobre todo esta sesión si estuvo bueno para mí retadora porque si hay algunas cosas que la verdad no la verdad no comprendí pero bueno ahí vamos y como bien dices no esto no son carreritas esto de hecho yo ni tengo prisa que yo sé digo no sé si me vayan a dar 120 años o más esperemos que sí pero voy tranquila o sea me siento a gusto o sea no con el ego de que no es que si no lo entendí ahorita ahorita me voy a saturar más no entonces me quedo con esa como tranquilidad no de que va a llegar esto a su tiempo obviamente pues implicándome y pues laborando no hay más gracias gracias Maga me gusta tu observación fíjate que cuando estamos con esta fan de querer saber todo en un día y ya me urge saber esto ya me urge saber otro ya me urge saber otro eso también es ser jara de pronto decimos es que yo soy tan apasionada por estudiar espérate si apasionate por estudiar pero y de eso que estudias que haces ah no yo nada más soy wikipedia para qué para qué vamos a ir llevando a la acción poco a poco poco a poco todo lo que vamos adquiriendo aprendiendo y adhiriendo a nuestras capas sutiles a nuestros cuerpos sutiles para para bien para ser iluminados para ser alumbrados en alguna parte habló de la iluminación también en esta en estas páginas rap daniel y bueno que el eterno bendiga y guarde a rap daniel que le dé inspiración fuerza sabiduría entendimiento conocimiento para ir desarrollando los libros que está haciendo el libro en la senda del sol principalmente y uno que otro que tiene por ahí un borrador que se está inspirando y todo lo que está haciendo así que muchas gracias chicas nos vemos pronto voy a anunciar también en el grupo de telegram si tú no estás en el grupo de telegram te voy a dejar el link por aquí para que te añadas y ahí voy a ir anunciando también este tema de la charla charla privada para ir a profundidad sobre todo con los conceptos definiciones y estas cositas que no se nos haga como chino básico cuando estemos leyendo los libros de rap daniel y aquí estamos cada cuánto será no sé cada que me inspire si hubiera mi agenda marce ocupó una un clon pero mi agenda bueno ya hice la agenda de abril con esto te digo todo así que bueno vamos a ir poco a poco pero si vamos a hacerlo espero hacerlo una o dos veces por mes por lo menos una pero para ir avanzando así que vamos en esto muchas gracias chicas muchas gracias chicos muchas gracias a todos los que van a escucharlo después en diferido y recuerdo que también este taller para los chicos que están en el grupo de telegram sanar el alma este taller tiene la posibilidad primero de que adquieras el libro de rap daniel en versión impresa o en versión digital y segundo que hagas aportes voluntarios como se da acá por los talleres que estamos dando al paypal de rap daniel hinerman para apoyar la obra que él está haciendo no les quiero no les quiero